El Girona aplata al Barcelona en su casa 2-4 y demostrando así porque es el líder de la Liga Española y oficialmente la chavineta está prendida en candela. Y de John, que siempre suele ser claro en sus explicaciones, Frenkie, dura derrota seguramente inesperada. ¿Qué os ha pasado? Buenas noches. Sí, es una derrota dura, pero no me he estado bien. Y Girona lo ha hecho muy bien, pero es culpa nuestra. No hemos estado al nivel donde tenemos que estar. ¿Por qué crees que no habéis estado al nivel? Pues ha faltado un poco de... no hemos estado muy fino con la pelota. Yo tampoco, especialmente la primera parte y eso nos ha costado el partido. ¿Dirías que hay crisis ahora mismo en el Barça después de este resultado? No, es que estamos a 7 puntos, que es mucho, pero queda un poco más que la mitad, entonces hay tiempo para remotar, pero es que tenemos que mejorar mucho. ¿Qué les dirás a tus compañeros ahora en el vestuario? Eso es duro, es que estamos muy decepcionados, pero al final queda mucha liga. Tenemos que trabajar mucho, trabajar duro, mejorar y a ver si podemos remotar al final. Gracias por ver el video.